Un perrito se viralizó después de su gran actuación en un simulacro. El hecho lo captó un usuario de TikTok que documentó el lomito cuando se robó las miradas al actuar en un ejercicio de protocolo y actuación ante un choque en una calle de Chile. El lomito no necesitó que alguien se lo ordenara o recibiera la indicación de algún entrenador. El Khan solamente por instinto se colocó en la escena del simulacro y se acostó boca arriba haciéndose el mortito. En el sitio permaneció desmayado mientras que los bomberos simulaban auxiliar a otra persona que supuestamente estaba lesionada. Gracias a la viralización del clip, el perrito que estaba en situación de calle fue adoptado por habitantes de la comunidad de Puerto Montt. Esta no es la primera vez que un lomito enciende el internet con sus dotes de actuación. Anteriormente se había visto a otro animalito fingir un desmayo para que le dieran un poco de comida. Gracias. 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 Gracias.